A sus 21 años, Matías Vargas es uno de los más destacados futbolistas de la Superliga Argentina. Su habilidad y grandes actuaciones lo han llevado incluso a vestir la camiseta de la selección. Entre gambetas, asistencias y goles, analizamos junto a él distintas facetas de su juego. Bueno, quizá la mejor característica, más que el poder sobre el 1 vs 1, es el arriesgar y el buscar constantemente quedar 1 vs 1. Porque conozco, tengo un montón de compañeros que son mucho mejor que yo en el 1 vs 1. Compañeros y gente del fútbol argentino y todo el fútbol que los pones a hacer un laburo de 1 vs 1 y es imposible que se la quiten. Pero quizá en los partidos o cuando hacemos fútbol no se anima tanto a eso. Yo busco y tengo un montón de dueles individuales por partido. Entonces ahí, obviamente puedo ganar, puedo perder, pero son muchas las situaciones con las que me encuentro. Creo que eso es lo mejor que tengo, todo el hecho de poder, o de arriesgar, digamos, de buscar todo el tiempo ese 1 vs 1 y bueno, después sale, no sale, va pasando el tiempo. Obviamente con el paso del tiempo uno va mejorando muchas cosas. Voy viendo en otros jugadores cuáles son las jugadas. He visto cosas de pavón que lo vi en el entrenamiento y después me di cuenta en los partidos y lo intenté hacer y me fue saliendo como para decirte un caso cercano. Entonces uno va intentando agregar en las situaciones parecidas las cosas que ve o también lo que se le ocurre. Creo que la posición obviamente es más fácil encontrarse uno contra uno. Y otra cuestión clave que creo yo en el mano a mano es fijar, ir a buscarlo, encararlo de frente. No esperar a que el defensor te salga, sino fijarlo y ahí en velocidad con un movimiento de pelota para cualquier lado y un amague. Obviamente el defensor al estar parado es mucho más difícil para él. Eso es algo, es un ABC del fútbol creo y que bueno, en Europa se usa muchísimo. Los jugadores de independientes lo hacen mucho, encaran y van a buscar. Los de defensa lo hacen mucho, van a buscar al defensor, no esperan que el defensor les salga. Obviamente también depende mucho de dónde estén ubicados tus compañeros por el hecho de que te pueden dar una, te pueden llevar marcas, te pueden dar una opción de pase donde puede confundir al defensor. Si estás sin opción de pase es muy difícil encarar. Si tenés opción de pase es más fácil encarar. Y también creo mucho en la improvisación. Encarar, meterte en un quilombo en un lugar que no recomiendan y ahí cuando te encontrás en un momento en donde no te queda otra y dale, le das. Y bueno, eso pasó en el gol de Atlético de Tucumán, que en el control, en el primer control me quedé largo, sale trabada la jugada y en el arranque ya estaba, ya tenía que encarar. No quedaba otra, ellos estaban parados, así que fui improvisando. No es un mano a mano que vos ya en el momento vas premeditando a ver a dónde, dónde escarás y qué es lo mejor. La improvisación sale en las mejores jugadoras. Bueno, Néstor, lo que te puedo decir es que siempre tiene, tiene mucho que ver el funcionamiento del equipo, cuánta gente pones en ataque, los movimientos de segunda línea, las diagonales del 9, las diagonales del win opuesto, tiene muchísimo que ver todo eso. Obviamente yo el enganche es más que todo para estar con mi pierna hábil y de ahí poder lanzar tranquilamente. Esto es una parte de mi juego que siempre tuve muy buena y que esto sí lo considero un poco más mi fuerte, que es la asistencia, el encontrar al compañero mejor parado. O tirar pases, o meter pases en profundidad entre líneas, eso siempre es algo que hice, que hice mucho. Y bueno, la verdad es más que todo animarse. Otra vez vuelvo a lo mismo que hablo en el primer audio, es animarse, arriesgar y hacerlo. Porque la otra vez escuché las palabras de De Bruyne que subieron ustedes, es que tiene toda la razón, claramente. Quizá muchos lo ven, pero pocos se animan a tirarlo. Y bueno, yo intento, fallo muchísimo también, tengo muchísimos errores o ejecuciones malas de situaciones que veo, que bueno, es por arriesgar o por intentar hacerlo. Yo simplemente, pelota que agarro, intento meter una pelota de gol o ir para adelante. Esa es mi filosofía de juego y lo que siempre intento hacer, entonces siempre me animo. Hay partidos que juego mal y se debe más que todo a esto, a la ejecución mala de estas situaciones, pero depende mucho de eso. Bueno, de esta, sí, por ahí está el patrón de la jugada. Lo que noto por ahí es el tema del defensor, teniéndolo a dos metros es más fácil o se presta la jugada, porque teniéndolo más cerca, capaz que encarándolo ya lo limpias y te evitas, o sea, lo limpias más fácil. Pero al tenerlo ahí a uno o dos metros es más fácil quizá enganchar y rematar, digamos. En un toque y el remate, el defensor no llega a taparlo. Más que todo ese es el patrón que se genera acá. Y también, excepto los remates al arco, fíjate que las demás jugadas son jugadas en donde el rival va retrocediendo. Entonces ahí se genera un buen hueco para meter el pase en profundidad del centro. En las otras, como estaba plantada la defensa, es más difícil meter un pase, entonces queda el mal. Bueno, esto es una cuestión de entrenarlo, de equivocarte, de fumar. Y a partir de ahí es donde empezás a entender cuándo largarla, cuándo no, en qué momento, cuándo hacer la pausa. Y cuándo tenés que juntar dos o tres rivales, por ejemplo, el gol contra Sarmiento del Gadillo, en donde yo hago la pausa esperando de que me salga alguno de los cuatro para ir a largar la pelota. Es importante en el pase que sea en el momento justo cuando un rival te sale, cuando un rival te sale a marcar. Así por lo menos se ludiza a un rival con un pase. Bueno, esto obviamente tiene mucho que ver con el trabajo colectivo, con la llegada de los jugadores al área, con cuestiones tácticas, obviamente trabajada. Y también tiene que ver con una cuestión personal que es el siempre intentar ir para adelante, no controlar o rebotar de primera para atrás. En cuanto me dan un metro ya intento controlar para adelante y asistir rápido porque es donde más mal parado podés encontrar a un rival. Más que todo pasa por ahí. Es una cuestión recontrapersonal el hecho de intentar dar pases desde lugares que sorprenden, pases en profundidad y siempre buscar el espacio. No un pase al pie, sino un pase siempre al espacio. Obviamente tiene que ver con muchas cuestiones, pero bueno, el control orientado es recontra trabajado, recontra mejorable y una forma de ludir a un rival. Bueno, esto es una faceta que le agregó mucho a mi juego este último entrenador, con los movimientos de desmarques. Hay varios movimientos de desmarques en el fútbol, en donde confundís claramente al rival. Como vos decís, como Ameno te dice, si vengo voy, si voy vengo. A donde quiero recibir la pelota siempre tengo que ir a otro lugar para ir a recibirla a ese lugar. Nunca tengo que ir de parado. Esas son las cuestiones que fui aprendiendo en el último tiempo y son detalles que te hacen tener un tiempo más a la hora de recibir la pelota siempre. Son cuestiones de desmarque muy interesantes para utilizar y que son difíciles de usar.